Bueno, buenos días Bueno, ante todo pedir disculpas porque la presentación no está todo lo redondeada que yo hubiera deseado Estuve realmente toda la semana en una actividad académica muy exigente hasta ayer a la noche y no tenía ni claro cómo empezaba esta mesa y ahora me da mucha angustia ver que ya expusieron mis compañeros porque yo lo único que había fijado es que tenía que estar en la UAY a la una de la tarde y realmente lamento muchísimo no haber escuchado a Roque y a Javier que seguramente expusieron desde puntos de vista muy distintos, por suerte no escuché a Leonidas y bueno, tanto es así que cuando llegué fui a Bedelia y pregunté la jornada me dijeron no hay ninguna jornada y dije chau, auspiciaba la UAY pero no era la UAY, era la jornada Bueno, estamos aquí por suerte y realmente con el tiempo que hay yo no sé si empezar por la exposición o por continuar lo que se dijo antes que me parece que el debate estaba tan interesante y tiene que ver con algunas cosas de las que yo voy a exponer pero que me parece interesante retomar desde el punto de vista de la psicología por ahí una de ellas es lo vamos a retomar esta pregunta que hacía Leonidas de ¿ustedes están dispuestos a clasificar la basura? yo hice mi tesis de posgrado sobre el tema ley basura cero en Ciudad de Buenos Aires y su implementación y hay algo que es difícil de entender para los que no vienen de la psicología aún para los que vienen de las ciencias sociales a veces que es esta transición entre lo personal y lo social o la diferencia entre lo personal y lo social yo puedo estar dispuesto a algo ahora puedo estar dispuesto a algo y eso va a funcionar en la medida que yo tenga un contexto que me acompañe y donde yo logre que ese contexto sea prioritariamente afín al cambio que me están pidiendo que yo haga sino lo que yo voy a tener es un enorme esfuerzo extra por tener un comportamiento sustentable en una sociedad que no es sustentable y donde toda la carga va a estar cayendo en lo personal de cada individuo y eso es como remar contra la corriente y eso salva el sistema capitalista que el lema es hágase responsable responsable como a título individual y la otra pregunta o la otra reflexión es necesitamos cambiar el perfil de nosotros mismos como personas sí pero no hay una escisión entre el perfil nuestro como personas y la sociedad en la que nosotros habitamos esto es algo difícil de entender pero hay que metérselo en la cabeza ¿qué digo con esto? que nosotros somos a imagen de la sociedad en la que nos socializamos desde que nosotros aprendemos las primeras palabras desde que adquirimos el lenguaje nos vamos socializando nos vamos internalizando las ideas, los conceptos, los objetos los valores, las prácticas de la sociedad en la que nos estamos criando entonces va a ser muy difícil que yo como persona haga un cambio así y me sienta un mapuche en total armonía con la naturaleza cuando tengo que salir en el sub y a las nueve de la mañana intentar subirme al sub te llego tarde al trabajo entonces esta escisión si pensar que nosotros reproducimos nosotros reproducimos con cada acto que hacemos la sociedad en la que vivimos porque la llevamos dentro entonces los cambios personales van a ir generando una dialéctica de cambio en la sociedad y a su vez si generamos cambios sociales es posible que esos cambios sean internalizados piensen a la vuelta de mi casa hay una escuela un jardín cuando yo veo que las mamás sacan a los chicos del jardín y les dicen ¡ay! vamos al Keonco ahora te voy a comprar una Golo esto es el premio al consumo cuando se terminó el horario de jardín y que el premio que yo te voy a comprar es una golosina que hay una representación un universo entero que yo le estoy transmitiendo al chico en pequeños actos de la vida cotidiana yo soy docente de esta universidad también dice un colega de una carrera de aquí mi hijo de dos años me dice cuando yo llego a casa ¡Hola pa! ¿qué me compraste hoy? ya está socializado dice ya está socializado entonces no sé si se entiende a lo que voy es muy complejo es muy complejo porque esto es como una trampa la trampa es que nosotros no podemos cambiar porque ya estamos socializados y si nosotros no podemos cambiar no vamos a cambiar la sociedad y esto funciona como un engranaje y es así es así esto es una dialéctica nosotros no producimos y producimos la sociedad en la que vivimos es complejo y bueno no sé tiro una cosa así media loca por ahí después voy a pasar a parte seria de la presentación pero en esto de la economía los sujetos la sociedad yo siempre tengo una fantasía que es ¿qué habría que hacer para tener una sociedad más sustentable? prohibir las publicidades de bienes suntuales prohibamos la publicidad y veamos qué pasa con la sociedad a ver si alguien se anima a hacerlo prohibir la publicidad de los autos prohibir la posibilidad la posibilidad de la ropa de todos los artículos de belleza de los electrodomésticos innecesarios del televisor de pantalla plana veamos qué pasa porque también esta sensación la subjetividad nuestra tiene que ver con la idea de que somos sujetos cuando consumimos y esto es afín a la sociedad que tenemos y reproducimos el modelo económico justamente porque en esta era moderna y postmoderna principalmente el lema es la felicidad es consumir y si estás deprimido podés ir y comprarte algo andar shopping andar shopping como dicen los norteamericanos y te vas a sentir mejor entonces esta dialéctica muy fina y difícil de percibir entre los problemas ambientales que tenemos y cómo somos nosotros como personas algo en lo que habría que prestarle bastante atención pero saliendo tal vez de una visión ingenua de ah, hay que vos te comportás sustentablemente y empezar a pensar de fondo si queremos cambiar a las personas qué cambios sociales tendríamos que hacer bueno vamos a la presentación y hay como ah, sí, sí no, no, ya está hay como un estereotipo de esto por ejemplo cuando pensábamos un título para la presentación de hoy y si pensamos cambio climático y cambio psicológico como esto el cambio psicológico nos va a llevar al cambio climático o piso bueno este gráfico lo presentó alguno de mis compañeros antes es un gráfico del IPCC y nada muchas de las cosas que dice aquí ya las estuvimos viendo pero como en un segundo voy a hablar de la representación social del cambio climático es decir la representación que tienen las personas del cambio climático me parece interesante poder tomar una un esquema de lo que piensa el IPCC que es el cambio climático o lo que piensa el mundo científico el consenso científico de qué es el cambio climático y lo que piensa el ciudadano de la calle respecto a qué es el cambio climático y me interesó el gráfico porque bueno están juntos pero están juntos pero separados los sistemas humanos abajo y los sistemas de la tierra arriba y como pareciera algo tan distinto que puede tener que ver lo que haga una persona con lo que pasa en algo tan enorme tan planetario como es el clima este gráfico nos presenta esta dinámica sistémica y bueno por ahí la representación del cambio climático pasa más por acá los cambios de temperatura los eventos extremos las precipitaciones difícilmente ahora vamos a ver las personas perciban esto por ejemplo no lo tengo en la diapositiva pero ya les voy adelantando los aerosoles que más bien tienen que ver con el agujero de ozono hay mucha confusión entre el agujero de ozono y el cambio climático cuando uno le pregunta a la gente bueno que es el cambio climático es un agujero en la atmósfera que hay que hace que pase algo por ahí y que se le ven los gases de la infección invernadero esta es una explicación que uno puede escuchar y bueno fíjense que aquí mismo tenemos que en la base del cambio está esto que estábamos discutiendo comentando que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico el estilo de desarrollo socioeconómico que tenemos los cambios poblacionales bueno los temas de la equidad los temas de educación de gobernanza de tecnología y fíjense que incluso tenemos las preferencias socioculturales que es lo que decíamos recién como nuestras preferencias las podríamos pensar en relación a esto la producción los patrones de producción y consumo no hay producción y consumo si no hay un consumidor que consuma lo que es producido si nosotros mañana dejamos de comprar teléfonos celulares no hay más producción de teléfonos celulares pero todos sabemos que es imposible vivir sin un teléfono celular entonces jamás vamos a hacer esa locura como no tener celular bueno entonces vamos por este lado ¿sí? Vicky Leonida ya habló de adaptación de mitigación ya a esta altura de la exposición todos tenemos una visión bastante aproximada de que es el cambio climático podemos ver los drivers abajo que son siempre sociales por supuesto y abajo ¿qué más podemos decir? Ah, no yo hice algunos estudios de representaciones sobre cambio climático y algunas cosas que han salido es siempre una representación catastrófica es una catastrofe ambiental ¿sí? y se pone al lado de como los tsunamis con estas palabras los terremotos vienen en ese paquete de cosas el cambio climático quiere decir que está más esta visión del evento catastrófico que del proceso que nos lleva porque ya está el cambio climático pero se lo ve como vamos hacia el cambio climático ¿no? este evento catastrófico indiscriminado como les decía junto a otros eventos catastróficos en general naturales tsunamis granizos huracanes terremotos o sea que en ese lado habría una visión más bien naturalizada de lo que es el cambio climático explicaciones circulares ¿qué es el cambio climático? y es que el clima está cambiando y entonces como cambia el clima va a cambiar el clima o el clima se está calentando o el clima está cambiando y entonces se está calentando lo que va a producir un cambio climático ¿sí? estas explicaciones donde tal vez por la propia complejidad del tema no queda para nada claro dónde está la causa dónde está el efecto cómo es la lógica de causas-efectos de causas-consecuencias explicaciones unicausales cuando preguntamos bueno ¿con qué tiene que ver el cambio climático? una cosa que aparece mucho es la tala de bosques la tala de bosques como una sola explicación y acá viene la relación con lo que estábamos comentando antes ¿no? porque esto es una representación muy fuerte están atribuidas al hombre en general ¿cuál es la causa del cambio climático? el hombre el hombre ¿sí? una generalidad un sujeto general donde ¿quién es el hombre? ¿no? todos y cada uno de nosotros pero la realidad es dos cosas que ninguno de nosotros a título individual genera cambio climático sino como miembros de una sociedad que pueden impactar sobre el clima y que no todas las sociedades generan el mismo impacto del cambio climático pero esto no está visualizado por la gente para nada en la generalidad digo, ¿sí? de la población entonces hay como esta responsabilidad individual que de algún modo diluye el pensar en otros aspectos mucho más concretos del cambio climático porque si la culpa es del hombre y es de todos no es de nadie ¿sí? y el otro es lo que decíamos recién sus emociones básicas ¿esto? ¿la verdad es preocupante tal vez? el hombre es su egoísmo el hombre es su avaricia como que hubiera algo innato en nosotros más allá de los contextos de los procesos de socialización algo que llevamos dentro como especie humana que hace que vayamos hacia esto ¿sí? sin poder diferenciar culturas por ejemplo ¿sí? sin poder diferenciar bueno pero en los pueblos originarios esto pasaba también pasa o sea es como algo innato y esto hace que sea muy difícil de manejar porque si está en la esencia y es personal y es individual y no tiene que ver con consideraciones sociales políticas ni responsabilidades primarias de distintos países ni de distintos grupos políticos ni de distintos grupos sociales sobre esto y bueno ahí sí caemos en esta representación tan extendida de que tenemos que cambiar nosotros como esencia para porque somos malos por naturaleza ¿sí? a diferencia del huevo como era del huevo salvaje somos malos por naturaleza bueno esta es un poco entonces la la representación social del cambio climático y ustedes ven que hay bastante para trabajar si queremos avanzar en un sentido más perspectivo más este bueno a ver qué puede hacer la gente para ayudar en el tema de generar mayor sustentabilidad esto lo paso porque ya fue harto discutido y la discusión está planteada es posible el desarrollo sustentable dentro del actual sistema económico lo dejamos y bueno es un poquito también se habló la noción de huella ecológica perdón está desactualizado pero es un poco la idea no lo tomen como un dato sino como una guía visual para pensar esta idea de que no todos los países tienen la misma responsabilidad en el cambio climático que ya se discutió bastante y esto es algo que en la representación de la gente no aparece aparece como responsable el hombre y su maldad el concepto de huella ecológica es un concepto interesante tal vez fue el primero que se formuló después tenemos cuánto territorio necesita una persona que vive en determinado país para satisfacer sus necesidades sus necesidades entendidas como las necesidades típicas de ese país o sus consumos podríamos decir después hay otros indicadores que con el mismo criterio se fueron desarrollando como la huella hídrica por ejemplo y la huella de carbono que podría tener más que ver con el cambio climático como una experiencia individual para ver nuestros propios consumos se puede entrar a algún calculador de huella de carbono o de carbono como hay por ejemplo en la página de la Dirección Nacional de Cambio Climático y ver en función de los electrodomésticos que tenemos nuestro modo de viajar es decir nuestro estilo de vida cuál es nuestra huella personal de carbono pero más allá de lo personal vuelvo un segundo a esto no bueno a lo largo de la historia es lo que me ah acá estaba estaba en la transparencia que quería a lo largo de la historia occidental la huella ecológica o la huella de carbono viene creciendo ¿sí? quiere decir es una tendencia que va más allá de lo personal por eso no lo podemos pensar tanto como bueno si yo disminuyo mi consumo personal tengo que pensar cómo disminuimos el consumo de todos bueno ya sabemos que vivimos en una sociedad altamente irracional en general estos procesos no los tenemos tan a la vista y por eso no somos tan conscientes de que esto pasa pero bueno pasa es decir no somos demasiado conscientes de nuestros consumos como sociedad global que por supuesto son muy diferenciales si los pensamos en función de los consumos de distintos países del mundo ¿no? bueno queda planteado entonces lo que dijimos antes tenemos que buscar comportamientos sustentables o sociedades sustentables que nos permitan tener entonces comportamientos sustentables bueno esto sería que quiere expresar cómo podría haber sido el paisaje de aquí de la ciudad de Buenos Aires para cuando llegó Colón por ejemplo si la época de la conquista el ecosistema de pastizal con algunas especies nativas que me perdonen vos no sos biólogo ¿no? el león y las no sos yo soy economista ¿por qué? economista no para ver si las especies realmente yo hice una investigación y parecerían ser estas las especies que podríamos haber encontrado pero bueno a ver una haciendo ejercicio ilegal de otra ciencia un cambio muy importante en el ecosistema fue la introducción de las vacas de las vacas claro obviamente transformaron en una pradera una cosa que era totalmente distinta llena de esteros y de cosas por el estilo eso fue una especie digamos que no era endémica de la zona exótica la podríamos llamar hoy no lo es sí como bueno la primera transformación bueno aquí la tenemos justamente hemos transformado el ecosistema existente en agroecosistemas o en ciudades ¿sí? aquí donde estamos nosotros hoy teniendo esta charla podía haber un pastizal un estero hace unos siglos atrás entonces ¿qué quiero mostrar con esto? no es como no es a título personal que transformamos nuestro ambiente son estilos de desarrollo rumbo que tomamos como sociedad y vamos transformando en un sentido y eso deja huella y marca las posibilidades de aportar el campo de decisión de las decisiones que podemos tomar hacia adelante en todo esto hemos transformado nuestros pastizales originales a ver de esto cinco minutos vamos a ver qué podemos decirle de esto voy a tomar la teoría de Stern la teoría de valores creencias normas Stern es un psicólogo ambiental norteamericano que trabaja sobre todas estas cuestiones ¿no? de cómo usted estudia los comportamientos sustentables de las personas y de qué dependen pero pese a que no es la línea imperante en la psicología hegemónica porque no vamos a encontrar estos planteos que yo les decía hace un rato de lo social todo eso por ejemplo en las revistas de psicología ambiental internacionales no lo vamos a encontrar como planteo se asumen determinadas cosas y se asume que necesitamos un cambio individual y se estudia de qué variables dependería ese cambio individual esos comportamientos individuales y pese a que Stern está como ubicado en ese mainstream de la psicología ambiental norteamericana tiene no obstante algunas intuiciones y algunos planteos que le hacen pensar bueno no todo va por el lado del individual y sin que nos detengamos a ver toda la teoría porque no hay tiempo está en estos en estos artículos que yo que están citados aquí vamos a tomar algunas ideas uno de uno de los conceptos en psicología ambiental que ha tenido más uso tal vez el más estudiado en los últimos 40 años es la idea de paradigmas ambientales y que en una propuesta teórica que hace Stern los pone en la cadena que conduce a las conductas o comportamientos ambientales como un aspecto bastante básico junto con los valores fíjense que al final y como nos han dicho siempre las docentes y nuestros padres todo depende de los valores los valores orientan el sentido de lo que hacemos podemos decir la causa última si ustedes quieren después esos valores que orientan nuestros comportamientos en la vida adquieren una forma un poquito más específica en el campo de medio ambiente en este constructo que son los paradigmas ambientales y a través de otros constructos teóricos llegamos a determinados comportamientos ambientales más específicos no los quiero marear como dado el cambio el cambio climático no el poco tiempo que tenemos vamos a ver esta idea de paradigmas que estaría en la base de nuestros comportamientos ambientales se basa la idea en algunos planteos que ya había hecho la sociología que diferenció el paradigma social dominante que sería este en el que nosotros nos encontramos inmersos frente a una conciencia de un nuevo paradigma ambiental que estaría emergiendo en las personas en algunas sociedades y que opone algunos principios básicos un paradigma en el sentido casi cuñano del término como ideas que orientan ya no a la comunidad científica sino en este caso a las sociedades ideas generales que orientan a las sociedades y les marcan un rumbo las ideas que se pueden aislar dentro del paradigma social dominante es que la tierra tiene recursos ilimitados la idea del desarrollo de la modernidad y que es posible aumentar la producción y el consumo indefinidamente veamos el discurso de cualquier político con televisión en Argentina y vamos a ver que hemos crecido o no hemos crecido lo suficiente hay que aumentar el crecimiento esta es como la idea que nadie discute si hay que aumentar el crecimiento bueno es parte de este paradigma ojo tampoco caigo en cosas simplistas no digo bueno quienes son los países que tendrían que dejar de crecer y quienes son los países que podrían seguir creciendo y de qué modo pero hablo como ideas así mentales que están tan internalizadas que a veces ni se discuten que la naturaleza tiene valor en tanto fuente para producir bienes y que el crecimiento económico justifica el deterioro ambiental de este lado los opuestos que la tierra tiene recursos limitados que la naturaleza tiene un valor intrínseco y que la protección de la naturaleza tiene prioridad sobre el crecimiento económico que el ser humano está por sobre la naturaleza y puede dominarlo esto se lo ha llamado postulado de la excepcionalidad humana nosotros somos los reyes de la creación y esto es el ser humano es parte del orden natural un elemento más y debe tener armonía con el entorno las otras especies están subordinadas a la satisfacción de las necesidades humanas versus el resto de las especies tienen tanto derecho a existir como el hombre la ciencia y la tecnología resolverán los problemas ambientales y permitirán un progreso continuo de este lado la ciencia y la tecnología tienen límites y no siempre son la mejor salida a los problemas ambientales y acá también hay algo que nosotros podemos pensar en estos análisis sobre el cambio climático a futuro no cuando la conferencia anterior se hablaba de las incertidumbres y se hablaba de bueno ¿cómo sabremos por ejemplo cuál va a ser la tecnología disponible de aquí a 50 años? y yo tengo que tomar decisiones hoy sobre la tecnología que va a haber dentro de 50 años y tal vez la idea que nosotros tendríamos que pensar como utopía es que la idea no sería adivinar qué tecnologías va a haber dentro de 50 años sino tomar la decisión hoy de qué tecnologías queremos que haya dentro de 50 años es una utopía pero digo hoy el avance científico está en manos del mercado va para donde el mercado quiere el mercado lanza nuevas tecnologías en función de la capacidad de consumo de la gente no de las necesidades de las personas tampoco de todas las personas entonces pensar bueno y qué sé yo que se va a inventar no nosotros deberíamos incidir en las políticas públicas de tal modo que digamos que es necesario investigar qué tecnologías queremos que salgan al mercado y cuáles no importa en este momento investigar es prioritario ir a Marte en este momento digo por bien hacer una pregunta que puede sonar hasta ridícula ¿no? hacemos más Marte que la profundidad de lo que sea claro tenemos que invertir dinero en mandar un equipo que como se piensa para el 2020 no sé que vaya a vivir en más esa sería nuestra prioridad o tenemos otras prioridades tecnológicas por ejemplo pero bueno esta idea de que ah bueno la tecnología ¿no? viene la tecnología avanza resuelve la tecnología no va a resolver los problemas bueno y esto se operacionalizó en una escala que tal vez haya sido la escala más aplicada en psicología ambiental que justamente la escala del nuevo paradigma ambiental de Dunlap y Vanlier que tiene cuatro factores que yo se los voy a mencionar y les voy a dar un ejemplo de cada ítem de un ejemplo de ítem de cada factor sí ya cerramos les cuento esto y cerramos porque creo que es suficiente con tener la idea de nuevo paradigma ambiental el factor uno es la idea de antropocentrismo ¿sí? ese es el primer factor que explora la escala tiene seis ítems y uno de los ítems es la idea de que la humanidad va a enfrentarse a una crisis ecológica global se ha exagerado enormemente las personas por supuesto tienen que marcar su grado de acuerdo con este enunciado ¿sí? y esto por supuesto varía bastante si la escala se toma en algunos países o en otros ¿no? el factor dos es el ecocentrismo y el ítem es las plantas y los animales tienen tanto derecho a existir como los seres humanos y ahí las personas tienen que marcar su grado de acuerdo con este ítem y hay varios el factor tres es la conciencia de los límites de la biosfera y un ejemplo es la tierra es como una nave espacial con recursos y espacio limitados es decir aquí dentro tenemos que resolver todas nuestras necesidades sí o no fíjense que esta es la impronta primero de la época en que se hizo el instrumento que la primera versión salió en el año 70 y la segunda es de dónde se hizo esta metáfora de la nave espacial a Sudamérica no es tal vez la mejor metáfora para nosotros pero bueno la pregunta sería si es un biosistema completo y autosustentable y el factor cuatro es confianza en la actuación del ser humano ante la naturaleza que es muy interesante por ejemplo la tierra tiene recursos naturales en abundancia tan solo tenemos que aprender a explotarlos si aprendemos más de cómo manejar la naturaleza vamos a poder resolver nuestros problemas por ejemplo este fue el postulado de la revolución verde nosotros con tecnología agrícola salimos del problema del hambre en el mundo sin poder ver que el problema del hambre en el mundo no pasa por la tecnología bueno y con esto voy a cerrar yo lo que creo es que tenemos una enorme discrepancia diría en la cantidad de conocimientos que tenemos de conocimientos científicos que tenemos respecto a la aplicabilidad de esos conocimientos o si ustedes quieran respecto a los cambios concretos que estamos haciendo yo a esta altura creo que no necesitamos sabernos nada de verdad lo digo con lo que tenemos hoy de conocimiento podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida la vida en el planeta porque hay que terminar de entender que el conocimiento no es en sí el cambio sino que es la aplicación de un conocimiento que depende como aquí se dijo mucho de los valores y que en última instancia por supuesto son decisiones políticas ahora con esto cierro como dice Stern que como les decía si bien es un psicólogo ambiental norteamericano no come vidrio él se da cuenta que él habla de comportamientos ambientales directos e indirectos los comportamientos ambientales directos serían bueno separo mis residuos por ejemplo los comportamientos ambientales indirectos lo llama él yo me pregunto por qué lo llama indirectos sería que tratemos de incidir justamente sobre aquellos aspectos que condicionan el ambiente para que realicemos comportamientos ambientales directos por ejemplo nuestra participación en las políticas públicas lo llama indirectos porque a través de las políticas públicas nosotros podemos generar digamos esos cambios que nos llevarían a no sé que haya en las calles en cestos para separar los residuos si eso fuera lo que se necesitaría para tener comportamientos sustentables en residuos entonces hay como una idea de que hay que en la psicología ambiental tradicional que hay que trabajar sobre el comportamiento ambiental directo vos haces esto cerrá la canilla compráte un lavarropas ecológico separá los residuos y lo que plantea Esther es que el impacto más grande en los resultados ambientales lo tiene el contexto y por ende las políticas y por ende nuestros comportamientos ambientales indirectos no sé si se entiende lo que estoy diciendo estoy diciendo que tal vez no está mal separar los residuos yo lo hago me da un enorme trabajo yo separo mi marido carga todo una vez por semana y lo lleva a la cooperativa al Saibo o sea lo carga en el auto es un enorme trabajo hacer esto hay mucha gente que lo hace me conformo con esto creo que la solución pasa por acá no creo que si nosotros conociéramos por ejemplo en profundidad que está pasando con la ley basura cero en Buenos Aires y nos comprometiéramos con eso que está pasando eso tendría mucho más efecto en sustentabilidad ambiental que el hecho de pensar yo voy a separar mis residuos me quedo tranquilo está muy bien hay que hacerlo la culpa ambiental es una buena emoción dicen los psicólogos ambientales para mantenernos en funcionamiento pero el grueso de la cosa no pasa por ahí porque a un cambio individual por persona por vez no llegamos a tiempo tenemos que multiplicar generar dinámicas generar cambios sociales y esto implica en todo caso dejar de investigar tan científicamente y pasar a trabajar con la gente generar cambios sociales generar cambios políticos y tratar de acelerarlos lo más que podamos porque el tiempo es corto aplausos gracias